Música Hola amigos del canal random, hoy os traemos otro nuevo vídeo de una película de superhéroes El soldado de invierno Empezamos, dale caña pimpinelo Steve Rogers entrena corriendo y adelanta una y otra vez a la misma persona, Sam Wilson Empezamos la película con una casualidad El Capitán América conoce a Falcon por casualidad El Capitán América y la viuda acuden a una misión de rescate en un barco Se supone que hay que sorprenderlos Pero el Capitán América se tira sin paracaídas Con lo que el ruido al caer al agua debería haber alertado a los guardias El Capitán, ahora con más ejilo que antes Va deshaciéndose de todos los mercenarios que hay en la cubierta Tirando a varios de ellos por la borda Si tiras a los mercenarios al agua, el ruido del cuerpo al caer debería oírse Pero bueno, vamos a suponer que no se oye Vale ¿Por qué no gritan cuando caen? ¿Por qué no dan la voz de alarma? ¿Por qué no disparan sus armas al aire para que sus compañeros se enteren de que les pasa algo? O por lo menos para que les rescaten ya por su propia vida al menos Seguro que hasta tienen radio ¿Ves lo que pasa por intentar dar la alarma? Pues gracias al grito, alguien le habrá oído Los soldados de S.H.I.E.L.D. y la viuda aterrizan en el barco A la viuda le da igual el sigilo Entra disparando, pero los mercenarios siguen sin enterarse de nada Seguramente estén sordos El Capitán acaba con el jefe de un mercenario Batroc el saltador Además, sorprende a la viuda robando unos datos La viuda tiene otra misión que el Capitán no conocía Pero... Capitán, ¿por qué no hablas con ella desde la distancia? O te llevas al malo contigo Pero no lo dejes solo Que si no se escapa y pasa... Esto Tras la misión Vuelven a la sede de S.H.I.E.L.D. ¿Cómo que tras la misión? ¿Y el malo? ¿Cómo ha escapado? Estaba en el mar ¿Cómo se ha ido nadando? Nick sospecha del proyecto Insight Y pide a Robert Redford que lo retrase Pero de repente Es atacado ¿No habría sido más fácil Esperar E intentar matarlo Una vez que hubiera salido del coche? Pues no Ahí en medio de la calle Cuando anda adentro de un vehículo blindado Muy bien Muy bien Nick consigue escapar con el coche Y se topa con mucho tráfico Cuando lo atacaron No había tráfico Y de repente Un poco más adelante Muchísimo tráfico Han esperado a que apareciera Samuel L. Jackson para circular Pero lo más importante Con todas las balas que dispararon ¿Ninguna le dio en las ruedas? ¿A nadie se le ocurrió tampoco Apuntar a las ruedas? Cuando parece que Nick va a escapar Aparece el soldado de invierno Que hace saltar el coche Por los aires Pero no pasa nada Nick Al que no le gusta llevar nunca Cinturón de seguridad Saca un soplete Y hace un agujero en el techo Y en el suelo Escapando por ahí No Pimpinelo No No es un soplete Es un sable láser Que se trajo de Star Wars ¿Por qué no has hecho eso antes? Cuando te tenían acorralado Y disparando ¿Y por qué no lo persiguen? Recordemos que está herido Con una fractura en un brazo Y un poco viejo También calvo Nick se cuela en la casa del capitán Y lo espera a oscuras Con la música puesta Y le avisa De que hay micrófono en su apartamento Manteniendo una falsa conversación Sobre su mujer Para disimular, vamos Hmm Bueno, bueno Hmm ¿Por qué no usa el teléfono Para escribirle mensajes Desde el primer momento Y se queda callado? Ahora que has hablado Los malos sabrán que estás ahí Y como siempre Esto tiene sus consecuencias En forma de disparos Ya herido Le da un pendrive Con los datos Que consiguió la viuda negra En el barco Llevan a Nick al hospital Pero muere durante la operación Ojo a esto Porque luego hablaremos de Su muerte Al capitán Le reclaman en Shield Y tiene que librarse De los datos Que le dio Nick Casualmente Estaba un reponedor De una máquina De vending Poniendo productos En la máquina Y el capitán Lo esconde ahí No sabemos cómo Nadie lo ve a meterlo Ni el reponedor Ni los agentes De Shield Que tienen el pasillo Pero escóndelo bien Se ve que está ahí Haberlo puesto detrás de un paquete de patatinas o algo Llevan al capitán frente a Robert Redford El cual le hace la misma pregunta que todo Que que hacía ni en su apartamento Que que te dijo Pero el capitán no le cuenta nada y se va Del hospital lo llevaron directamente al cuartel de S.I.E.L. Si en el hospital iba con ropa de calle y no han parado en ningún lado ¿Cómo es que lleva ahora puesto el uniforme del capitán? ¡Realismo! Declaran la búsqueda y captura del capitán América Que vuelva al hospital por los datos Y claro, se lo ha llevado la viuda Que por cierto ¿Cuánto tiempo lleva esperando y comiendo chicles? Espero que sean sin azúcar Que se te van a caer los dientes El capitán y la viuda siguen una pista que los lleva al campamento Donde entrenaron al capitán América Mira que hay campamentos de entrenamiento Pues tiene que ser casualmente ese Y de un segundo a otro ¡Pah! ¡Anochece! Dentro de un barracón encuentran un ascensor que está escondido Y el ascensor baja y baja Quedaos con este detalle El ascensor baja y baja Encuentran de dónde se sacaron los datos Y descubren a Arne Insola O mejor dicho Su mente Su cerebro Y descubren que en S.H.I.L.E. hay muchos infiltrados de Hidra Y que quieren matar a todos los posibles enemigos de Hidra Entonces S.H.I.L.E. los encierra al tiempo que se aproxima un misil El misil lo detecta la viuda con un dispositivo Recordad que habían bajado mucho Aún así tiene cobertura Además no termina ahí la cosa El misil entra por la parte delantera del búnker Y atraviesa la pared Pero no estaban abajo ¿Recordáis cuando os dije eso de que el ascensor baja y baja? Pues resulta que bajan por un ascensor y no están abajo Están en la superficie ¡Realismo! ¡Realismo! El capitán y la viuda piden ayuda a S.H.I.L.E. para ocultarse Pero no te había dicho Samuel L. Jackson que no confiarás en nadie Iba si te quedas con alguien a quien has conocido en la calle Y al que le cuentas toda la historia Atrapan a Jasper El cual les cuenta que el algoritmo de S.H.I.L.E. es capaz de predecir Qué personas pueden resultar una amenaza para Hidra Y que a través de un proyecto llamado Inside Los matarán con los helitransportes Y de repente aparece el soldado de invierno El cual no sabemos cómo los ha encontrado Ni tampoco cómo se ha subido al techo del coche sin hacer ruido Comienza una pequeña batalla entre nuestros héroes Los hombres de S.H.I.L.E. y el soldado de invierno En la batalla podemos ver como este soldado se sube a un coche Y dispara al capitán que bloquea los disparos con el escudo Amigo mío, ¿por qué no bajas del coche y apuntas a las piernas del capitán? Yo haría eso El capitán América descubre que el soldado de invierno es Bucky Su compañero en la lucha contra un nazi y que creería muerto Pero llegan los soldados y arrestan al capitán y compañía Pero no pasa nada, hacen un bujero en el vehículo donde están y se escapan Por supuesto, nadie se da cuenta Una vez a salvo, descubren que... Ni furia, estás vivo ¿Recordáis cuando murió Samuel L. Jackson os dije Luego hablaremos de esto? Pues ahí va Han usado una sustancia que reduce el tiempo entre cada latido del corazón Con lo que así, creyeron que Samuel estaba muerto Vamos a creernos esto, total, ya lo hizo Shakespeare Pero sabéis que es lo que le falla Que su muerte fingida pasó cuando lo operaban Es decir, no terminaron de operarlo Bucky empieza a recordar lo que le pasó Pimpinelo, es imposible, imposible que sobreviva a esa caída Y lo que no entiendo es ¿Por qué experimentan con él? ¿Por qué no hacer experimentos con soldados de Hydra? No tiene sentido hacerlo con un soldado enemigo lo de aplastado El plan es cambiar las placas selectoras de objetivos de los trailers y transportes Para que no puedan matar a nadie Así que el Capitán América va a buscar un uniforme Pero recordemos que cuando huyó de SEAL se fue con un uniforme ¿Dónde está? Y vas y robas un traje de la exposición Por tu culpa van a despedir a Stan Lee El Capitán usa a Megafon y Internet de SEAL para avisar a todos Avisar de que Hydra ha colonizado parte de la organización Después del discurso, Sam Wilson está tan emocionado que parece que va a llorar ¡Sea un hombre hostias! Y se lía una buena Todo el mundo pegándose tiros entre ellos Capitán, Capitán, Capitán ¿No habría sido mejor que os infiltrarais? ¿Que os fuerais a la sala de control? ¿E impidiéseis que despeguen los helitransportes? ¡Hubiéis evitado muchas muertes! Finalmente, activan el lanzamiento de las naves Las cuales salen del agua Uno ve esto y piensa que va a salir Mazinger Z del agua ¡Joder! Estos dibujos son de la época del Pimpinelo Robert Redford está con los jefazos Los cuales no están contentos con lo que hace Y cuando va a matar a uno de ellos, la vieja lo impide Resulta que era la viuda negra disfrazada Y resulta que nadie se ha dado cuenta ¿No decís siempre ¡Oh, qué buena esta Scarlett Johansson! Pues una vieja tiene el mismo cuerpo que ella ¡Tan buena no estará la vieja! ¡Digo, la Scarlett! El Capitán se encuentra con Bucky cuando va a poner la placa en el último helitransporte Y comienza el combate Eso me hace pensar ¿Nadie de Hydra sabe que están poniendo esas placas y por lo tanto no vigilen esa zona? Entonces, ¿cómo sabía que iba a ir precisamente allí? Quizás lo estaba esperando en ese sitio por casualidad El tiempo se acaba y el algoritmo de Sola tiene fijado más de 700.000 objetivos ¡700.000! Pues sí que tienen ametralladoras las naves esas Pero no pasa nada Porque el Capitán lo impide exactamente en el último segundo ¡Toma, cliché! El malo de la película quiere escapar llevándose como rehén a la viuda Pero Samuel L. Jackson dispara a Roberto Ford Rojo y lo mata A continuación, atiende a la viuda que se recupera ¡Mala suerte, Samuel L. Jackson! Sabíamos que querías hacerle la respiración boca a boca ¡Otra vez será! Los objetivos han cambiado, ahora solamente son tres Los tres son los propios helitransportes que empiezan a dispararse entre ellos Los helitransportes caen al agua entre llamas y explosiones ¡Por fin! ¡Una película donde no destruyen la ciudad! ¡Aprended Vengadores! ¡Aprende Superman! El Capitán ayuda a Bucky porque está atrapado E intenta hacerle recordar que son amigos Después de los disparos que recibió, los sigue llamando amigo ¡Eres el Capitán Amistad! ¿Y por qué no intentaste hacerle recordar que era tu amigo cuando estaba atrapado? Porque ahora resulta que está suelto y te está inflando a hostias Tras la paliza, el Capitán cae al agua muy debilitado Y cuando va a ahogarse, el Soldado de Invierno lo rescata y lo deja en la orilla Lo de rescatar es relativo Porque el Capitán tiene heridas de bala y lo ha dejado ahí abandonado Por cierto, ese agua debe ser milagrosa Porque hace un momento tenía la cara hinchada de las hostias y ahora ya no Al final, el Capitán América se recupera de su herida en un hospital Desconocemos cómo ha llegado allí Si fue solo, si lo encontró alguien, no lo sabemos ¡Fin! Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoces la iniciativa de los Vengadores? ¡Fuera de mi casa ya, tío pesado! ¡Hail Hydra! ¡Conoces la iniciativa de los Vengadores! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa ya, tío pesado! ¡Conoces la iniciativa! ¡Noces la iniciativa de los Vengadores! ¡Fuera de mi casa ya, tío pesado! Gracias por ver el video.